Vale Eh... Furnator Furnator Vale, el Furnator Funciona Funciona a partir de Me quiero pegar un tiro, ¿vale? ¿Cuántos bloques De redstone puedo crear? 8 Va a hacer 8 No Necesito Necesito ¡Ojo! Espérate Se puede Para hacer la pasta esta Tengo arcilla Tengo arcilla Vale Vale Eh... Vale Vale Tengo Ojo No 15 ojos De... De Ender Bien Esto ya Al menos ya me lo quito de en medio Ya tengo eso Ahora Necesito Ay, como mola esta Uy Uy Quiero verlo O sea, voy a hacer dos Pero... Mira, comina por el medio No Pero quiero comprobar ¿Serán de las que...? Son... Sí Claro, y entonces a esto Si le pusieses... Plata ¿Habrá placa de...? ¿Qué? Ah, no, eso es un atractor ¿De bambú? Bambú mat ¿Mat es placa? ¿Qué es mat? Si te das dos Tienes que serás placa No Tienes que serás placa No No ¿Con qué se rompe... ¿Con qué se rompe esto? ¿Por qué? ¿La tato cojón? No 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 Yoy No En efecto, sí. Hasta que no tenga utilidad, se quedará aquí. Vale. Ahora, loco, no te distraigas más. Por fin. Carbón, carbón vegetal. Pues puede usar carbón vegetal. Voy a... Que bien por culo, ¿sabes? O sea, ¿qué coño? Hola, buenas. Hola. Por automático. ¡Guau! Vale. ¿Qué? ¿Qué? Gana, conciente. Buah, qué sonido más rico aparece en cuanto vengo aquí. De puro aldeano. ¿Eh? ¿Vale? 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 Vale. Eh... Pues... ... ¿Sabes lo que podría hacer también? Un aldeano... ... de comida. Estaría... Estaría guay. Por eso de... ... tener buena comida. No, comer... Porque comer está muy bien. Se alimenta... Se alimenta... Se alimenta... Se alimenta... Se alimenta de la base... Se alimenta de la base... No voy a suicidármelo, por favor. Mal. zwei, diez. Se alimenta... ¡Están follando aquí... DENTRO! ¿Serán? ¿Serán? ¿Serán inteligentes? Ese momento... en el que se dan cuenta de... Un momento, ¿EN VERDAD ¿Es LO QUE TENIÁN QUE HACER? Ah, M Verda... No, es lo que tenían que hacer... Por su madre, vale... broma quédense dentro chicos y no quieren que se acerquen por detrás no salgan al baño tengo dudas alimentarse a base de pata yo cuando me despendiste es que solo me dan esa probabilidad osea solo me deja alimentarme la base de pan bueno vamos a probar alimentar a base de pan el pan esta bueno choco chico ay tengo hambre estoy poniendo strike de pan todo el rato solo tengo 6 esmeraldas estoy pobre es como cuando te independizas totalmente con una mierda de dinero alimentándose a base de arroz y pan que no dice que mod llevas arroz y pan porque va a estar porque va a estar osea la parte de que el paquete de mods donde esta? ah denme pan gracias te va a salir caro el pan muy caro de hecho pa mi me lo robo no 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 Ah 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 ¡Huye! 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 Por favor, dame el descuento con brazos. ... ¿Soy aquí como puede? ¡No puede! Calabazas por Esmeral. Tarta de calabazos. ¿Ojo? ¿Qué? Sé mejor. ¿Qué es esto? Semillas de lino Semillas de lino Me engañan Vaya, me puedo... Estofado misterioso Roatun morirse ¿Cuánto me da para comprar? Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 vale remolacha cuidado con las remolachas cuidado con las remolachas 14 remolachas por una esmeralda si me hago una granja de remolacha que básicamente significa remolacha infinita cuidado con las remolachas es como toda mi suerte está en minecraft todo positivo no todo ha sido regeneración en lo del hambre y ahora tengo 7 goles a ver que no la diga esperate oh si me ha gustado mucho fuerte eh me ha gustado algo increíble en el personaje que no es pero es increíble lo puedo detentar muchas veces Bueno, ¿algo es algo? Vale. Tengo tartas de calabaza, o sea... Ya está. ¿Para qué más? ¿Qué haces? Si yo he venido para otra cosa... ¿Para qué he venido? Que el pan a ver o con el pan. ¿Qué haces con el pan? Tantas flores y con el corazón. Que ya es fete. Lo importante es que seas fete. Ah, bueno, sí. También hay un consuelo de estos. ¿Por qué es tan mono? ¿Es Santa Claus? Lleva aquí desde el capítulo 1. O sea, lleva esto aquí desde el capítulo 1. ¿Que sí, que sí? ¿Es Santa Claus? Sí, sí. ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Ves? Tuve que cantarse de esperación para verlo. Ah, Santa Claus. Pues, lleva aquí fuera coñas. Pero cuando digo aquí es... En el bambú. ¿Qué es que te encenda eso? No sé cómo hacerlo, pero voy. Por ti lo intento. Bueno, ya sé lo que tengo que buscar. Y hacer. ¿Por qué te has hecho un rKo a ti misma? ¿Qué ha pasado? Es que no tengo puertas en las piernas. Porque tengo fetas. Porque tengo fetas testibles. La pobre. Entonces me duro a la barra. Y me gusta esa dramática. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Vale. Habemos funcionamientos. Mira. Esto. Lo pongo aquí. Mirando precisamente. ¿Amenazándome? Sí. Entonces esto. Lo chupo. ¿Para que ponerte en mi lado? ¿Para que ponerte en mi lado? Ahorita esto. Vamos a meterla. ¿Me puedo meterla? Vamos a meterla. No entra. ¿Es esto? No entra. Gente, no entra. Gente, no entra. ¿Me puedo meterla? ¿Me puedo meterla luego? No sé. ¿Entro? ¿Entro? ¿Entro gente? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Mira, mira. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, subele eso. Pero ahí no. Espérate. Pero ¿por qué se está mirando para arriba? ¿Qué? Ahí sube lo mismo. Pero ya quedaste aquí. ¿Cómo? Se me ha pelado. Tengo muchas preguntas. ¿Pero por qué mira para arriba? Vale. ¿Pero ahí me sirve? Sí, antes de nada. Ahora. Espérate. Vengo a arreglarse un poco, ¿vale? Espérate. Espérate.